. Esperamos buscar la clasificación al siguiente grupo. Sabemos que es difícil, son equipos muy bien acenturados, con mucho juego, pero también ya nos dimos cuenta que podemos ganarles. Entonces, espero que aquí en casa, con el apoyo del público y dándose extra, podamos conseguir ese objetivo. ¿Qué es la principal virtud que tiene esta selección mexicana, y sobre todo que viene de ser algo histórico en Río? ¿Cuál es la virtud que tiene la selección? La fuerza de voluntad. Primero que nada son muchachos que tienen mucha fuerza de voluntad, que buscan conseguir sus objetivos a costa de lo que sea. Y bueno, hemos venido trabajando bastante bien en nuestra defensa, en nuestra recepción, y ya en el recurso en el ataque. Como leoneses, es inevitable preguntar lo que representa a Jorge para esta selección. A Jorge ha estado muchos años, es un referente de nuestra selección, es un jugador que es muy positivo, que aporta muy buena energía, que le da tranquilidad al equipo en el momento que está en la cancha, que apoya mucho a sus compañeros, que activa mucho a sus compañeros, y es un guerrero en la cancha. Ustedes lo vieron en la clasificación a Juegos Olímpicos. Él entró a componer las cosas en el equipo y levantó al equipo. ¿Qué hay que hacer este fin de semana para poder llevarse la victoria? Jugar a nuestro 100%, no respetar a nadie, y dar el extra que se tiene que dar en este equipo de Juegos para buscarlo. ¿Se invita a la gente para que vaya a apoyar? Sí, claro que sí, van a ver un espectáculo de lo mejor del voleibol mundial. Vienen equipos como España, Alemania y Estonia, que son equipos que son muy fuertes. Ahorita fueron los primeros lugares de la liga mundial en nuestro grupo. Entonces van a ver un nivel muy alto, y sobre todo van a ver a su selección buscando conseguir esos sueños. ¡Suscríbete al canal!